Estamos de regreso con más informaciones. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Hipólito Mejía, calificó de vergonzoso y catastrófico los siete años de gobierno del presidente Eleonar Fernández, de quien dijo ha presidido una administración pública corrupta que afecta a todos los dominicanos y dominicanas. El candidato presidencial aseguró que la corrupción ha alcanzado niveles insostenibles en momentos en que estaba presidiendo un acto de juramentación del Consejo Asesor Presidencial en Santiago, el cual es coordinado por el doctor Robinson Abreu Blondets y lo integran personalidades de la industria, el comercio y profesionales. Me pasa por mi cabeza el maldito metro de la capital. Ya lo hallaron ustedes. Mejía dijo que da garantías de que no meterá las manos ni tampoco las patas en un gobierno presidido por él y advirtió que el funcionario que haga lo mal hecho les cortarán los dedos. Bien, y continuando con política, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, al cumplirse siete años del gobierno del presidente Eleonar Fernández, dijo que con sus planes sociales y de obras ha logrado cambiar el rostro del país, los cuales dijo reforzará cuando gane la presidencia el próximo año. Danilo Medina juramentó el Comité Provincial de Campaña en Monteplata y con él el equipo de estrategia y los comités municipales de campaña. La coordinación provincial de la campaña estará en manos de Charlie Mariotti, Félix Severino, presidente provincial, Roberto Berroa, Ricardo Contreras, Jesús Contreras, Aldo Wilson Rodríguez, Mariluz Canela, Ramón Santos, Juan Suazo, entre otros. Sigamos en política, pero ahora hablemos de los precandidatos y dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano, quienes hoy rechazaron de manera tajante apoyar las pretensiones de algunos peledeístas de crear alianzas, como lo sugiere Humberto Salazar. Mayra Ugando amplía esta información. Para el senador amable Aristi Castro no hay vuelta atrás. Y es que dice que los reformistas están decididos a echar solo su pelea e ir a las elecciones con candidato propio. Sostiene que aquellos que no quieren entender que esa fue una decisión que se adoptó en el Congreso Joaquín Balaguer están ajenos a la organización. El partido tiene que llevar su candidato propio porque así lo terminó el Congreso Joaquín Balaguer. Don amable, ya eso es una decisión total. Y es una decisión también del... y el propio presidente del partido lo ha dicho. El también precandidato a la presidencia de la República, Víctor Bisonó, indicó que se quedará solo aquel que quiera actuar de espalda a lo que han decidido los reformistas. El partido reformista no puede seguir siendo aliado de otro partido y darle el poder político a otro partido. Mucho menos en una ocasión donde la República Dominicana está exigiendo una opción diferente al PRD y al PLD. De su lado el secretario de los reformistas Ramón Rogelio Genao resaltó que la propuesta de Salazar cae en el vacío porque el PRSC ya decidió cómo acudirá a las elecciones del 2012. Cualquier compatriota que tenga una posición diferente a esa tiene que plantear en los organismos y tratar de construir mayoría. La voluntad de los reformistas es concurrir con candidatura propia. A principio de septiembre los reformistas se disponen a escoger su candidato presidencial. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Bien y pasamos a una información más relajante y es que gran sorpresa ha provocado en la provincia de Pedernales la aparición de una mata de guineos con seis racimos. Y como nos cuenta Julio Gómez en el siguiente reporte. Para la señora Isabel Méndez probablemente no significaba nada el hecho de que en su patio surgiera uno, dos y hasta tres racimos de guineos en la pequeña siembra con la que ha mantenido por años a su familia. Pero seis es un caso curioso que motivó asombro en la barriada del sector Miramar de esta zona fronteriza. ¿Están orgullosísimos de nuestro patio? Claro que sí, porque aquí hay guineos, hay aguacate, hay naranjas. Aquí todo pare mucho. Si es la perra pare mucho, si son las puercos pare mucho, todo lo que hay en este patio pare mucho. Tras la noticia, decenas de curiosos visitan la residencia de la señora Isabel para observar las 25 manos que poseen los seis racimos de guineos que llenó de felicidad a esta familia. Bueno, bien, no sé, mami es la que más lo disfruta que después va y vende todo su guineo al colmado. Ah, y también aquí los muchachos hacen que comer con ellos. Yo lo disfruto menos porque estoy en Santo Domingo, pero las dos, es decir, para nosotros ha sido sorpresa que varias matas han tenido de primero una de dos, después dos matas hicieron una producción de tres, de tres cada una saliendo del mismo tronco y ahora llego de vacaciones y pues limpiando el patio veo la producción de seis. Desde la fronteriza comunidad de Pedernales, Julio Gómez, Noticias Telemicro. El director del Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana resaltó la importancia para el desarrollo turístico de Puerto Plata, la construcción de una moderna terminal de cruceros en la comunidad de Maimón. Eddie Martínez, director del CIRD, sostuvo que la terminal tendrá un costo de más de 65 millones de dólares y relanzará este sector que en su momento fue una fuente generadora de divisas y empleos en esta provincia, la región y el país. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Edesur Dominicana y la empresa Corea Electric Power, firmaron un acuerdo para la instalación de contadores telemedidos a los clientes de las distribuidoras con una inversión de dos millones de dólares. El convenio permitirá a Edesur fortalecer su plan de reducción de pérdidas de electricidad a partir del uso de equipos de medidas con alta tecnología. El Consejo Nacional de la Empresa Privada advierte sobre la necesidad de que en República Dominicana se preserve la seguridad jurídica en cuanto al cumplimiento de las leyes de los diferentes sectores productivos nacionales. Manuel Díez Cabral, presidente del CONED, advirtió sobre las graves consecuencias que crea el pago del ITEVIS en aduanas de las importaciones de materias primas y maquinarias. El petróleo de Texas bajó hoy un 1.4% y cerró en 86.65 dólares por barril, tras conocerse que la recuperación económica europea se reactivó en el segundo trimestre, lazada por la crisis de la deuda y el frenazo de la actividad registrada en Alemania y Francia. Por último, Wall Street cerró hoy en terreno negativo y el Don's Jones de Industriales, su principal indicador. Acabó con un descenso del 0.67% en una jornada marcada por la reunión entre Francia y Alemania para tratar de calmar a los mercados. Miriam Yeris Ureña, Noticias Telemicro. En de las económicas pasamos a informaciones de ámbito educativo. El sindicato de choferes y colaboradores del almirante entregaron este martes cientos de útiles escolares a niños pobres de ese sector que se encontraban sin posibilidades de acudir a clase en el día de mañana. La organización choferes dijo que esta es una forma más bien de combatir la pobreza, ya que según entienden, el gobierno se ha olvidado no solo de esa zona, sino del país, no queriendo aprobar el 4% del PIB para la educación. Compramos 140 docenas de macotas y lápiz, lapiceros y sacapuntas para donarlo a la gente que más lo necesita. ¿Más o menos para cuántas personas ustedes piensan hacer esta donación? Como 900 personas más o menos. Esto nos motivó para incentivar un poco con la educación y no con la delincuencia y la vagancia. Y al ver la necesidad, como dijo el secretario general, que tenemos por aquí viendo a los niños, decidimos hacer ese pequeño aporte y ya en vista que no vemos ninguna ayuda del gobierno ni nada para la educación, decidimos hacerlo nosotros. En otro orden, los soferes del almirante criticaron el deterioro de las calles de ese sector ubicado en el municipio de Santo Domingo Oeste, este más bien, y anunciaron, o más bien denunciaron, que se inundan cada vez que llueve, fruto del mal estado en que se encuentran. Bien, y continuando con el tema, la docencia en las escuelas públicas será iniciada este miércoles con el acto de apertura encabezado por el presidente Leonel Fernández en el Politécnico Aragón, en Los Alcarrizos, centro que será iniciado este mismo día. El jefe de Estado estará acompañado con la ministra de Educación, Josefina Pimentel, y se estima que 2.700.000 estudiantes de los sectores público y privado iniciarán el próximo año escolar. Como novedad, en el año escolar se pondrá en práctica un plan piloto de horario extendido de 8 de la mañana a 4 de la tarde en 20 escuelas de diferentes localidades del país, además de la ampliación del desayuno con galletas nutritivas, saladas dulces y una fruta tropical. Bien, pero a pesar de la negativa de algunos maestros y maestras de centros educativos privados de iniciar mañana miércoles el nuevo año escolar, la directora regional de Santiago confirmó que la docencia comenzará de acuerdo a lo programado por el Ministerio de Educación, como pudimos ver en la información anterior. Isabel Ureña informó que luego de un proceso de embellecimiento y remozamiento, los centros escolares de la provincia de Santiago ya se encuentran listos para el inicio exitoso del año escolar. Para este inicio del año escolar, las expectativas son muy positivas. Ya que teníamos un tiempo preparando el inicio, nuestra ministra de Educación, la maestra Josefina Pimentel, ha encaminado acciones para garantizar que todo esté listo para el día de mañana. Al menos 165 mil estudiantes en 552 escuelas de la provincia de Santiago iniciarán este miércoles, o sea, mañana, las clases. Bueno, una excelente noticia. Nosotros hacemos otra pausa y cuando retornemos conocerá la historia de una niña inválida, alegadamente por mala práctica médica. Y también sabremos cómo sigue el estado de salud de la cantante Vicky Ana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!